Música 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 Por ti me desespero amada mía Tan lejos de tu lado corazón Música Los días, las horas y las noches Me paso suspirando Por ti me ama la flor Música Tu ausencia, tu ausencia me arrebata Me falta tu cariño Sin ti no sé vivir Música Añoro aquellos tiempos Deliciosos Quisiera que tú vuelvas Corazón Música Ansioso, ansioso Está mi alma De verte a mi lado Juntito como ayer Música Volvé, volvé Mi bien amada Espero tu presencia Que alumbre mi existir Música Música Ansioso, ansioso Ansioso, ansioso Está mi alma De verte a mi lado Juntito como ayer Volvé, volvé Mi bien amada Espero tu presencia Que alumbre mi existir Música Música Llegó siempre a rogar Felicidad Música 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 del querer, tú eres entre tantas la más pura del querer. Llegando hoy tu día, te quiero yo cantar, te vienes de alegría escuchando este bar. Feliz madre querida, quisiera verte yo. Feliz en tu vida, que mire siempre Dios. 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 Me pediste un beso y yo te di, me pediste amor y yo te di, pero matrimonio no te puedo dar, no na na, no na na, no na na. Matrimonio no te puedo dar, porque no me gusta trabajar, no na na, no na na. Matrimonio no te puedo dar, no na na na. Matrimonio no te puedo dar, no na na. Matrimonio no te puedo dar, no na na, no na na. Matrimonio no te puedo dar, porque no me gusta trabajar, no na na, no na na. Música 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 Oro miro vale ver, ve amigo verdadero. Música 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 Música